Como siempre en forma silenciosa, la atleta trujiana Miriam Reyes continúa con su preparación para estar con el buzo de la selección nacional en la Habana, Cuba y compartir el Grand Prix Barriento y Memorian que se rezará del 27 al 29 de mayo. Bueno, como una gran motivación para poder hacer mejores marcas, que me están pidiendo también unas buenas marcas a partir de los 13.50 para arriba para ir a los Panamericanos que es en Canadá también. Lo importante es que ya es una categoría a la que tú estás caminando como adulto, ¿no? Sí, bueno, todavía soy categoría sub-23, pero ya estoy participando en lo que es categoría mayores, intentando tener el récord de mayores absoluto, de marca absoluta. Reyes buscará en la Habana superar la marca nacional de 13 metros 49 centímetros y así superar también su propia marca actual de 13 metros 29 centímetros que ostenta en su categoría. Bueno, este Grand Prix que se viene en Cuba, en la Habana, es un campeonato fuerte porque vienen todos los de Centroamérica, algunos de Europa, que son de alto nivel, ¿no? Entonces eso me sirve como un campeonato de alto nivel para mejorar las marcas. ¿Cómo estamos desde el punto de vista físico? ¿Cómo está desde el punto de vista técnico? ¿Estamos bien? ¿Hay algunas lesiones o estamos superando algún mal momento? No, ahorita estoy mejorando en lo que es el entrenamiento, en las marcas, vengo progresando. Siempre se presentan algunos dolores, pero son pasajeros y bueno, voy con el mejor físico gracias a mi entrenador Federico Mendoza y al profesor Exerlao y al profesor Carlos Delgado que siempre me están apoyando en los entrenamientos.